En la cruz está el Señor de cielo y tierra y el gozar de mucha paz aunque haya guerra En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la paz esté con todos vosotros Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios reconozcamos humildemente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos que intercedáis por mí ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos. Oh Dios, que amas y devuelves la inocencia, atrae hacia ti los corazones de tus siervos, para que llenos del fervor de tu espíritu permanezcamos firmes en la fe y eficaces en las obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de Jeremías Esto dice el Señor Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde. En año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Nada hay más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo conoce? Yo el Señor examino el corazón. Sondeo el corazón de los hombres, para pagar a cada cual su conducta, según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebalta el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso, ahora él es aquí consolado, mientras tú eres atormentado. Y además entre vosotros y nosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo, No, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas cosas, Dios mío, en estas lecturas? Por una parte es el significado obvio de la parábola, que el tener muchos bienes en esta vida no es ninguna garantía de que la vida se cumple, de que la vida es un éxito, un triunfo. Seguramente, el rico de la parábola le daba muchas veces gracias a Dios, probablemente, por las riquezas que había obtenido y así. Y, sin embargo, su vida era una miseria. Y, en cambio, el pobre, que podría incluso... No, porque eso es muy moderno. En la antigüedad, un pobre no maldecía a Dios por su pobreza. Pues fue consolado. Y consolado, y su vida, y su vida al final, pues fue acogida con misericordia en el seno de Abraham. Eso es una cosa que es una lección de todo el Evangelio, no es solo de esta parábola. Más propio de la parábola como una enseñanza para nosotros es la súplica de que alguien viniera a convencer a sus hermanos, de que la vida no es lo que parece, nunca. Y la respuesta de Abraham, en realidad, de Jesús, que tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Dios mío, era la petición que le hacían los fariseos a Jesús constantemente. Danos un signo que nos veamos obligados a creer en ti. Danos un signo. Es una de las tres tentaciones que narran Jesús también en los Evangelios cuando describe cómo a él le tentaba el enemigo. Tírate de aquí abajo, haz un milagro de tal manera que sea tan potente y que no nos quede más remedio que creer en ti. Y Jesús se niega siempre a ello porque ama demasiado la libertad de los hombres. Es decir, la libertad es el don o uno de los aspectos fundamentales del don que hace de nosotros imagen y semejanza de Dios. Porque ser imagen y semejanza de Dios es estar hechos para el amor. Y el amor no puede ser, no puede existir más que en el humus y en la tierra de la libertad. No crece de otra manera. Fuera, sin libertad no hay amor. Y Dios ha corrido el gran riesgo de la libertad. Pero es un enamorado de la libertad porque es un enamorado de la vida de los hombres. Entonces, no va a haber nunca un signo de Dios una obra de Dios que fuerce ni nuestra razón ni nuestra libertad. Que nos fuerce a amar porque el amor forzado nunca es amor. Significa eso que no tenemos signos que no tenemos indicios que no tenemos ya está que la decisión por Dios es una decisión tomada en el vacío o fiados exclusivamente en los textos o en... No, tenemos un testimonio y las otras lecturas, vamos, la primera lectura y el salmo de hoy nos dan un indicio de por dónde podemos nosotros verificar que esto es así. La primera lectura compara al hombre que confía en el Señor como un árbol con un árbol plantado al borde de la acequia. Es decir, con una realidad fecunda, bella, que no se seca, que no se marchita, que resiste las dificultades, ¿no? Y no se lee hoy pero hay un texto también del Antiguo Testamento que describe cuál sería el contraste. El hombre que no confía en el Señor que es, pues dice la Escritura, como la hierba del tejado que se seca y nadie la siega. Y no le dicen los que pasan como se dice a una buena cosecha que el Señor te bendiga. La hierba del tejado es algo estéril, infecundo. Mientras que el hombre que confía en el Señor es eso, un árbol plantado al borde de la acequia. Y lo dice la Escritura y lo dice el Salmo. Es un pensamiento constante. Y tenemos, lo que le pido al Señor es que esto no sea simplemente una creencia, es decir, algo que ya está, que nos fiamos de la palabra de Dios y así, sino que pueda ser de algún modo una experiencia. La experiencia no es la que nosotros a veces queremos, queremos, le pedimos al Señor que las cosas nos salgan bien y hay cosas que salen bien y cosas que salen mal. Y queremos medir si Dios nos quiere o no nos quiere o si Dios nos ayuda o no nos ayuda por la medida en la que Dios responde a nuestras intenciones inmediatas. Es decir, a lo que le hemos pedido que a lo mejor es en un momento determinado la salud o en otro momento determinado pues el que tal negocio funcione y vaya adelante o sencillamente que tal proyecto que uno tiene entre manos pues lo mismo salga adelante y se lo pedimos al Señor y es legítimo pedírselo. Pero nunca estamos seguros de que eso sea para nuestro bien ni siquiera la salud y sin embargo sí que podemos estar seguros de que teniendo estando con el Señor nuestras vidas nuestra humanidad crece y nuestra vida se hace más más grande más grande a lo mejor porque reconocemos nuestra condición de criaturas y por tanto nuestros límites y nuestras pobrezas pero pero eso es crecer en nuestra humanidad eso es crecer en la vida verdadera entonces de eso sí que podemos tener experiencia de que de que estando junto al Señor pues pasan tormentas pasan dificultades de todo tipo de las que sean y sin embargo el al lado del Señor pues nuestra vida florece y fructifica es fecunda es un motivo de gratitud yo le pido al Señor para mí y para todos vosotros que tengamos esa experiencia que no sea simplemente una creencia de que sí pues Dios nos ayuda Dios no nos deja sino podamos tener la experiencia de como independientemente el domingo recordáis la lectura de Abraham como le pide Dios a Abraham que sacrifique a su único hijo después de haberle prometido que su descendencia va a ser y de haber como las estrellas del cielo y como las arenas del mar y siendo ya un hombre mayor le pide que sacrifique a su único hijo y parece que ya está Dios mismo va a contradecir su promesa con ese sacrificio y sin embargo no solo no contradice su promesa sino que que al final la obediencia de Abraham el fiarse de Dios hace posible que efectivamente se cumpla la promesa de que los hijos de Abraham son hoy ya podemos decir son como las estrellas del cielo y como las arenas del mar una multitud innumerable que el Señor nos conceda poder experimentar como como Dios hace fecunda nuestra vida sin forzar ni nuestra razón ni nuestra libertad sino dejándonos siempre el espacio de poder amarle y de poder apoyarnos en él confiando en él y y como nuestra humanidad crece en ese confiar en el Señor y no en los bienes y en las esperanzas de este mundo oremos al Señor nuestro Dios por el Papa Francisco para que lleno del Espíritu Santo tome decisiones y acciones guiados por por este mismo Espíritu roguemos al Señor te rogamos te rogamos oye nos vamos a pedir de una manera especial ya que hemos pedido por el Papa por el viaje a Irak es tal vez el viaje más peligroso que jamás haya hecho un pontífice a ningún lugar del mundo y al mismo tiempo absolutamente necesario que el Señor haga que ese viaje sea fecundo y de frutos roguemos al Señor te rogamos oye nos por nuestro obispo Javier para que también el Espíritu Santo lo llene de sabiduría para llevar a su pueblo al Señor roguemos al Señor te rogamos oye nos por la Iglesia llamada a anunciar a todos a todos de palabra y de obra el Evangelio de Cristo roguemos al Señor te rogamos oye nos por los que confían en sí mismos apartando de Dios su corazón roguemos al Señor te rogamos oye nos por los que se encierran en sí mismos insensibles al sufrimiento ajeno roguemos al Señor te rogamos oye nos por los que gritan en su dolor sin ser oídos roguemos al Señor te rogamos oye nos por los que se dedican al cuidado de los más necesitados roguemos al Señor te rogamos oye nos por nosotros necesitados de conversión roguemos al Señor te rogamos oye nos Señor te pedimos que esta pandemia que estamos padeciendo pueda controlarse pronto que los afectados recuperen la salud acoge a las personas que han fallecido conforta a las familias sostén y protege al personal sanitario que la combate e inspira y bendice a los que trabajan por controlarla roguemos al Señor te rogamos oye nos Señor Dios nuestro tú penetras nuestros corazones para darnos según nuestra conducta perdónanos y escúchanos por Jesucristo nuestro Señor bendito seas Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso santifica señores por este sacrificio nuestra observancia cuaresmal para que las prácticas externas transformen nuestro espíritu por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos de modo que libres de todo afecto desordenado mientras se ocupan de las realidades temporales no dejen sobre todo de adherirse a las eternas por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo y en nos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de Dios nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús mismo nos enseñó todos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros nos damos la paz como nos es posible darnosla en este tiempo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete de bodas del cordero Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme victoria tú reinarás oh cruz tú nos salvarás el verbo en ti clavado muriendo muriendo nos rescató de ti madero santo nos viene la redención victoria victoria tú reinarás oh cruz tú nos salvarás extiende por el mundo tu reino tu reino de salvación oh cruz fecunda fuente de vida y bendición victoria tú reinarás tú reinarás oh cruz tú nos salvarás oremos te pedimos Señor que el fruto de este sacrificio permanezca en nosotros y se manifieste siempre en nuestras obras por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros asiste Señor a tus siervos que imploran el auxilio de tu gracia para que obtengan la defensa y la guía de tu protección por Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre Amén Ave Regina Cielorum Ave Domina Angelorum Salve Radic Salve Porta Exquamundo Lux Exquorta Que tengáis un día precioso lleno del Señor podéis ir en paz Demos gracias a Dios No te olvides de darle like al vídeo y suscribirte si es tu primera vez Paz y bien Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias.